Todas las temáticas, los problemas que entran, por ejemplo, droga en edición, familia, suicidio, bullying, todo eso hemos tratado. No, no, y bueno, se llegó a la conclusión que también hay muchos estamentos que trabajan en forma por ahí separada. La idea sería que se junten las mismas organizaciones para trabajar ante una misma problemática en forma conjunta. Desde el punto de vista del abordaje de lo que es, por ejemplo, la salud mental, que estábamos hablando, los temas sociales, de violencia, bueno, y que también se necesita que haya un acompañamiento terapéutico, por ejemplo, tocamos el tema de las enfermeras, que trabaja con un montón de problemáticas, el tema de los docentes, que también trabajamos con un montón de problemáticas en las escuelas y que muchas veces no tenemos una contención psicológica para la cantidad de problemáticas que uno aborda, ¿no? Entre tantas otras cosas que estuvimos hablando. Sí, está claro que cuando se organizan y se hacen campañas, la cosa cambia. Ya pasó con el tema de violencia de género, está en el tapete y cambió todo, movió toda una sociedad de manera muy rápida. De este tipo de organización están hablando también cuando hablamos de adolescencia. La unión, por ejemplo, quisiéramos que haya una unión municipal, provincial y nacional en un solo lugar. Entonces, se trata de tratar la misma temática a todos los niveles, no como ahora, está nación por un lado, provincia por el otro, municipio por el otro. Nosotros lo que queremos es lograr esa unión. Muchísimas gracias. Entre los distintos estamentos que atienden o instituciones que atienden a los niños y a los adolescentes. Es como que desde el trabajo que se hace de los gabinetes de psicología y las instituciones como el servicio local y demás, funcionan como un ente globalizado, no como elementos separados, porque si no, dejan de tener el efecto deseado para con los adolescentes que son atendidos. Eso también se considera.